Celebrado cada cuatro años, la Copa Mundial de la FIFA es uno de los eventos más esperados por todos. Un torneo internacional donde jugadores de todas partes del mundo desafían sus habilidades con el balón para otorgar la copa al equipo que más esfuerzo realice para llegar a esta. Siendo una de las cosas más importantes de todo el evento son sus canciones oficiales. Muchos de estos temas pueden observarse, por ejemplo, en las ceremonias de apertura y clausura de los torneos. La primera de estas fue el Rock del Mundial, creada para la Copa Mundial de Chile en 1962. Fue luego entre 1980 y 1990, donde se fueron incluyendo otros géneros mucho más diferentes a otros aires locales donde se celebraba la copa. Gracias a esto, artistas internacionales han tomado riendas en el asunto, creando canciones de todo tipo con el objetivo de mover a las masas para contagiar el aire de la victoria, para mentalizar la cima del mundial y para conseguir la copa. Y han habido muchísimas polémicas respecto a esto, por consiguiente se han creado más de una sola canción para un solo mundial, creando un himno oficial, una canción oficial, una canción de apertura, una canción de clausura, etc, etc, etc. Hasta hay compañías que han creado sus propias canciones como la Coca-Cola o Telemundo. Vamos a deternos aquí, mi canal no es de fútbol, mi canal es de música. Es aquí donde me encuentro en una parte sumamente polémica para describir a las 6 mejores canciones de los mundiales, desde los inicios donde se empezaron a crear las canciones para el mundial. Hay líricas lacrosas, hay líricas brutales, pero ¿habrá alguna que sea la mejor de todas? Tengo que aclarar que voy a tomar la lista de canciones, tanto de los himnos como de las canciones oficiales, como de las canciones de Telemundo, las canciones de Coca-Cola, las canciones de Nestlé, toda esa mierda la voy a tomar en cuenta, para así sacar y catalogar a las mejores, desde un punto de vista diferente. Prácticamente este iba a ser un puesto de 5 canciones, sin embargo lo hice 6, porque la primera canción que vamos a ver a continuación es una de mis favoritas, es la única que puse porque dije, esta sí debe estar porque me gusta a mí. Comenzamos nuestra lista con Let's Get Together Now, una canción local utilizada como himno para la Copa Mundial de la FIFA en el 2002, que tomó un lugar en Sur Corea y Japón, realizada por el subgrupo Boys of Korea Japan, la cual fue lanzada en tres versiones separadas, una versión japonesa, una versión coreana y una versión combinando las dos letras. El último de los tres fue incluido en el álbum de la banda sonora oficial y se realizó en las ceremonias de apertura de Seúl en mayo del 2002. Es una canción pop, ciertamente, y si estás familiarizado con el K-pop, con el J-pop o con el consumismo de mercancía musical que se genera en Asia, tal vez te guste la canción. Rara vez son las canciones locales que se presentan en el mundial que dan un aire animado y movido a todos los espectadores que participan en este evento. Es un evento deportivo, debe inspirar, debe darte mucha motivación y mucha energía. Comprendo que las canciones locales quieran darle un aire de patriotismo a aquellos jugadores que juegan para su selección. Sin embargo, estamos hablando de un evento mundial, un evento que incluye a muchísimos países y muchísimas nacionalidades, algo que no solamente te haga inspirar a los jugadores rusos, a los jugadores japoneses o a los jugadores del culito mío. No, lo importante es inspirar a todos y obviamente teniendo en cuenta de que, por lo menos, tiene un aire local. Si quieres darle un aire de patriotismo a tus jugadores al momento de o antes de hacer los juegos, para eso estamos en los nacionales. Y sin embargo, no estoy diciendo de que sean malas las canciones locales que se generan para los mundiales. No, 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 para nada. Simplemente que a veces se desvían un poco con respecto a la intención de generar estas canciones, que deben ser algo que mueva a muchas más masas. Número 5. Hits Don't Lie. Hits Don't Lie es una canción de la hermosa, preciosa y sabrosa Shakira. ¿Qué? ¿Shakira tiene 41 años? ¿Que tiene dos hijos? ¿Me estás diciendo que Shakira es una MILF? Hits Don't Lie fue lanzada en febrero del 2006. Shakira también cantó otra versión, producida por Red One, llamada Hits Don't Lie Bamboo, en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA en el 2006 en Berlín, Alemania. Haciéndola así, una de las canciones oficiales del mundial realizado en Alemania en el 2006. He aquí una enorme diferencia. Comenzamos a pisar un terreno desconocido donde las canciones dejan de ser o dejan de tener un aire estrictamente local para convertirse en algo más comercializable a nivel mundial. Es una canción fuerte, con tambores potentes y ritmos movidos que te contagia esa energía electricizante de lo que se trata en mundial. Shakira se había destacado totalmente con esta canción. Hits Don't Lie es sencillamente una de las mejores canciones para representar al mundial. Número 4. Live It Up. Live It Up es una canción del cantante puertorriqueño Nicky Jam con el rapero estadounidense Will Smith y la cantante Kosovar era Istefo. ¿Kosovar? ¿Kosovar? ¿Qué mierda es eso? Ya va. Kosovo o Kosovo es un estado con acceso limitado ubicado en la península balcánica en el sureste de Europa. Abarca 10.908 kilómetros cuadrados de superficie y está habitado por cerca de 1.8 millones de personas. Piensa, viendo esta información totalmente necesaria para nuestra existencia y para poder seguir con vida porque si no moriremos mañana, podemos proseguir con el video. Esta canción fue elegida como la canción oficial para la Copa Mundial de la FIFA en el 2018 realizada en Rusia. ¡Oh! Esta es la canción oficial de la FIFA que está hecha por Nicky Jam. Recuerdo cuando el año pasado estaban criticando de que supuestamente Bad Bunny iba a ser uno de los cantantes oficiales para la Copa Mundial del año 2018 en Rusia. Ciertamente no terminó siendo Bad Bunny, pero terminó siendo Nicky Jam. Estoy como que intentando comparar cáncer de bola con cáncer de seno. No, mentira. La verdad es que Nicky Jam también es un artista que se puede admirar y que si a la gente le termina gustando Nicky Jam en el Mundial, pues perfecto. ¿A quién no le gustaría Nicky Jam en el Mundial? La pista fue producida por Diplo, The Pickard Brothers y Free School y fue lanzada el 25 de mayo del 2018. Es aquí donde yo digo, ¿ven la diferencia? Esto fue una colaboración internacional de alto rango. Marico, esto sí fue internacional. Estamos hablando con un isleño, un americano y una chava que no se sabe de dónde salió. A veces la conocerán en su casa, pero yo no la conozco. Qué bueno que esta era la canción oficial porque, uff, esa presentación de apertura del Mundial. Sin embargo, la canción es muy buena, es muy actual y se siente ese aire sabroso, bailable, que tú puedes decir, esa es la canción que me va a hacer mover el culo en el partido. Número 3. Waka Waka. Si pensabas que Waka Waka no iba a estar aquí, pues te jodiste por la mierda porque Waka Waka es increíble. Waka Waka, o esto es África, o Waka Waka esto es África, es una canción de la cantante colombiana Shakira con la banda sudafricana Freshly Ground. Fue lanzada en mayo del 2010 por Epic Records como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA en el 2010, que se celebró en Sudáfrica. Waka Waka es una canción pop cuyas letras animan a uno a apuntar a sus objetivos como un soldado en el campo de batalla. Muy animada, cómodos, pegadizos y unos cuantos ritmos africanos. Originalmente la canción Waka Waka fue una adaptación de una canción sacada en 1986 llamada Sanga Lewa por una banda cameruenza llamada Golden Sounds. Sí, Waka Waka no fue totalmente original, pero ¿a quién le importa? Fue una canción increíble para el momento. A todos nos hizo bailar. La canción generó inicialmente controversia después de que numerosos sudafricanos expresaran su decepción por la decisión de que la FIFA seleccionara a Shakira para cantar la canción, recomendando que a un artista nativo se le debería haber asignado el papel. Sin embargo, la canción también cumplió con su cometido, animar a los jugadores y a todos los participantes de la Copa a unirse, cantar y aumentar la pasión por todo el evento. Número 2. No, 2. 2. Número 2. Número 2. La Copa de la Vida. La Copa de la Vida es una canción grabada por Ricky Martin. Cop of Life o Copa de la Vida se convirtió en la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA en 1998 que se celebró en Francia. No es francés, oigan, pero es una lengua parecida porque francés sí. Esta fue catalogada una de las mejores canciones del Mundial durante mucho tiempo. La canción comparte esa viveza y esa energía que nos hizo a todos gritar y desmayar a todas las esposas viudas y con esposos y con amantes de la época. Hasta que descubrimos que a Ricky Martin le gustaba soplar los cuellos. No tengo nada en contra de Ricky Martin. La verdad, Ricky Martin me parece un artista muy bueno. Ricky Martin es brutal. Brutal. No, no brutal. Brutal. Así como si estuviese vomitando la palabra, pero la palabra sale con una energía. Brutal. Te invito a que lo hagas. También te invito a que sigas en mis redes sociales. Pero eso ya hablaremos después porque si me sigues por Twitter, yo te puedo dar consejos de amor para cómo conquistar a un Ricky Martin así sea gay. Esto es un consejo para las chamas, ¿no? Importantísimo para la supervivencia del ser humano y del sexo femenino. Número 1. Y esto no te lo vas a esperar porque, o tal vez sí te lo esperas. We are the champions. The Queen. ¡Queen! ¡Queen! Así es, mis bellos suscriptores de toda la vida. La canción de la banda de rock británica, Queen, lanzada por primera vez en su álbum en 1977, News of the World. Es una de las canciones más populares de Queen y uno de los himnos más reconocibles del rock. Para completar, también una canción del repertorio oficial de la Copa Mundial de la FIFA en 1994, realizada en Estados Unidos. Where the Champions se ha convertido en un himno para victorias en eventos deportivos, siendo uno de ellos el Mundial del 94. Esta, singularmente, es una canción rock, pero vamos a analizarla desde aquí. No, no fue un artista local estadounidense, porque Queen es una banda inglesa. Aunque, si bien tampoco es una canción movida en el sentido de bailable, es una canción inspiradora, enérgica, con guitarras poderosas, lírica impecable, batería movida y coros espléndidos. Reflejaban la energía que nos transmite uno de los eventos y, cuidado si no, el más largoroso y brutal evento deportivo de todos. Si bien la canción salió 17 años antes del Mundial que considerara como una de las canciones oficiales para este, Where the Champions indudablemente es la canción perfecta para un evento tan cataclísmico y tan global y tan recho como puede ser el Mundial. Sin embargo, dime qué opinas tú, cuáles canciones debí tomar más en cuenta y cuáles canciones debieron estar en el número 1, número 2 o hasta el número 3 o el número que tú quieras. Puedes dejarme tu top en los comentarios. No olvides seguirme en Twitter e Instagram para que nosotros podamos seguir en contacto y podamos hablar mucho. En Instagram últimamente estoy subiendo mucho más fotos y por Twitter estoy mucho más actualizado. Así podrás estar viendo cuáles videos voy a estar subiendo consecutivamente para que estén bien actualizados con la actividad del canal. No olvides también suscribirte, darle like, mucho amor a este video, compartirlo por todas sus redes sociales, compartirlo con todos sus amigos, compartirlo por todos lados y prender la campanita. Esperemos cuatro años más para que por lo menos un equipo latinoamericano pueda llegar a las semifinales o hasta ganar. Esperemos que por lo menos puedan ganar una copa dentro de los siguientes cuatro años. Por favor, por favor y Neymar. Esperemos que Neymar se pueda ganar su Oscar por fin. Bye, bye, bye. We are the champions, we are the champions.